hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a mostrar cómo vamos a guardar la bolsa de atraco la verde que nos da estos mini golpes que nos acaba de meter el tío roxar y como podrán ver yo me encuentro ya terminé las preliminares y ahorita me encuentro pues en la ubicación donde te dice que está cerca del ammunition para que tú recojas esta maleta verde y la lleves a guardar al lado de la estación de policía pues bueno para esto vamos a necesitar una opresor ya que este truco lo vas a guardar no este truco perdón esta bolsa la vas a guardar totalmente solo y sin ayuda crack ahí se vean yo me encuentro en esta posición y acá donde están viendo ya que vamos a realizar lo siguiente vamos a elevarnos un tanto un tanto lo más alto que puedan y nos vamos a tirar de nuestra mk2 y tenemos que caer cerca de donde vamos a dejar esta bolsa de atraco pero tenemos que realizarlo mediante el paracaidismo amigos esta vean ya caí cerca de donde lo vamos a almacenar presionamos flecha derecha y ahorita vamos a abandonar la zona pero no aquí está el glitch compa ahorita lo van a ver ahorita ya me subí a mi mk2 porque te dice que abandones la zona ya una vez que nosotros hayamos abandonado la zona pues nos vamos a dirigir hacia una munición en el que tú quieras el más cerca o donde te dé la gana y vamos a entrar y nos vamos a meter obviamente con flecha derecha y nos vamos a ir hacia el sitio de paracaídas vamos a comprar la mochila de paracaídas y vamos a comprar la israel que es la número 26 tracks después vamos a sacar nuestro menú de interacción nos vamos a ir a apariencias en paracaídas y le vamos a dar en mochila y vamos a presionar sí para que aparezca la mochila como estás viendo en el vídeo crack ahorita nos vamos a dirigir hacia vespuchi pero antes de mostrarte cómo lo vamos a guardar pues te voy a mostrar que al momento de caer y tirarte de la mk2 pues va a aparecer absolutamente automáticamente sólo la mochila de atratos que acabamos de dejar en el mini golpe crack para que veas que está flipado este truco tío pues bueno ahorita vamos esta vez si a guardar las bolsas de atratos vamos a volver a realizar lo siguiente vamos a agarrar una altura y nos vamos a aventar de nuestra mk2 abrimos paracaídas y vamos a caer cerca de la tienda de máscaras ya que estemos lo demasiado mente cerca pues vamos a españar flecha derecha hasta que nos meta a la opción de que si quieres seleccionar alguna ropa máscaras o casco después vamos a guardar el conjunto seleccionamos el conjunto en el espacio que tú quieras guardarlo salimos y vamos a abrir nuestro menú de interacción nos vamos a apariencia y bingo crack ya vas a tener esta bolsa de atraco verde ya que está totalmente nueva nos vemos en el próximo vídeo crack